es lo importante cuando empiezan el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que ganarse presionado y ustedes han disfrutado tanto como yo por favor hagan esto suscríbase y apreten la campana porque youtube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir notificaciones o mis vídeos nuevos estén activa para recibir notificaciones así que nada chicos eso más que todo los que mucho cuídense suscríbanse y los veo pronto vamos a enseñarles cómo mejorar si fueran maguitos y también bueno voy a intentar hacer dos cosas a la vez pero voy a intentar primero ir por mago y después por guerrero la verdad que son cosas muy diferentes así que vamos a ver lo primero que necesito simple y sencillo es cobre lingotes de cobre o sea los que más pueda y castaño el castaño habla de castaño es lo que necesito que yo se les podría les podría decir que es una de las cosas que menos tengo en realidad creo que ahí está mi talón de aquí les bueno voy a ir a hacer lugar entonces primero tengo que venir obviamente a crear la madera son 16 por cada una de esas mierdas así que no quiero crear no quiero tirarme tantas tablas de castaña ah tablas de abedul espérame un solo entonces bueno ya he volvido lo quiero hacer corto el vídeo así que por eso es que lo adelanto pero bueno necesito tablas de castaña así que voy a crear unas 40 tablas de castaña esto tengo que apagar si es bien no me queda otra porque yo aún no tengo eso en mi casa y voy a crear seis más y ahí después ya tendría que crear tablas de abedul que no tengo o sea las tengo pero no las he creado así que esperen eso yo estoy haciendo esto porque primeramente soy mago pero después voy a cambiar claramente así que no bro o bronce yo traje cobre hijo de la verga weón ok esperen un segundo entonces yo necesito hacer cobre o sea bronce mejor dicho el cobre no me sirve entonces voy a hacer acá fíjense que para hacer bronce necesito estaño así que voy a agarrar y voy a hacer estaño porque con un con cobre puedes hacer estaño así que voy a hacer las que me quedan 140 y tantas se paga un poquito voy a pausar esto entonces ya las cree si ya las cree entonces me subo a mi wey 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 y ya tengo el estaño veamos un segundo entonces hay que hacer lingotes de bronce voy a hacer todos los que me alcanzan imagínense gasté 400 de cobre con el 144 más o menos para tener 149 estaño una mierda pero bueno ya tengo bloques de estaño bronce ok ya tengo bloques de bronce nada que ver estaño nada que ver estaño estaño es la materia nada más pero bueno nos vamos acá y y queremos hacer este que es nivel 3 yo tengo nivel solamente 2 pero quiero crear la mayor cantidad porque quiero subir el nivel lo voy a crear todos los que pueda vamos a ver ok pareciera que no subí y veamos efectivamente si me voy a mi rama que es esta que está acá o sea voy al báculo que es este subí solamente 900 o sea debo construir parece que muchísimos más o sea porque ven que me sigue diciendo oye no tienes no lo tienes no lo tienes así que tienes que ganar más puntaje por ende voy a tener que traer más pero un segundo bueno hay algo que si les quiero mostrar antes de continuar solo quedan dos minutos no quiero tengo mucho tiempo pero esto es el lanzamisiles acá hay un lanzarrayos demoníacos y todos los enemigos se alcanzan de residencia en daño de su cualidad además su resistencia magia de resagio que éste se hace de infligencia de elegir esto y eso ya va de por sí todos los bastones de todas las armas tienen una esencia o una magia de por sí ya saben que pueden transformar su material si no tuvieran por ejemplo mollo bronce o sea por ejemplo estaño van acá transformación y acá pueden transmutar minerales en base a lo que les pide ok yo necesito estaño así que voy a estaño y me quedo 300 de estaño y eso que puse 999 o sea y me dieron 300 de estaño nada más entonces ahora voy a proceder a crear esto bueno no lo voy a mostrar porque me queda muy poco tiempo también tengo que pasar acá y crear la madera esta de castaño que me pide abedul me pide abedul y me pide castaño obviamente así que voy a tener que crear esto la cantidad que me alcance la verdad creo que no me alcanza mucho ah no tengo abedul en un segundo entonces tengo que crear abedul voy a crear 400 lo voy a dejar pasar porque si no nos vamos a pasar el tiempo ya tenemos las cuestiones vamos a crear obviamente lo necesario que es para castaño entonces ahora venimos al mago nuevamente ya que yo soy mago y yo quiero mejorar esta mierda me voy acá y creo la cantidad máxima que hay a lo mejor estoy perdiendo cosas pero tengo que mejorar también mi báculo así que vamos a pagar así quiero crear el bajo bastón arcano y esas cosas necesito crear 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 más para que me dé la habilidad y me den los puntos de forma para yo poder crear los míos entonces si ya vemos nos falta muy poquito nos falta un poquitillo nada más y yo pago nueve y aprendo la siguiente así que voy a hacerlo voy a ver si encontré lo hago vamos a ver veamos 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 ya sobre cinco minutos quiero hacer lo más rápido posible quiero ver ahora si es que alcance a lograr lo que quería era lo que quería mostrarles la verdad entonces me falta un poco entonces ya pasamos con los cinco minutos y un poco más voy a crear este último báculo que espero que ese sea el que me dé el ganador ok me lo digo artesano de bastón maldito genial veamos ahora rápidamente por favor no tenemos tanto tiempo y aquí está ahora solamente pagando nueve de estos libritos que yo tengo voy a pagarlo aprendo esto si ustedes no tuvieran tienen que seguir creando 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 todo el puto rato yo ya tengo esto y ahora puedo crear esto no es el bastón maldito de iniciado es genial así que eso harían con el resto definitivamente yo quiero ver o sea quiero hacer todas las cosas así que les voy a ir mostrando más cosas pero esto es lo que es magos crear libros de hechizos de obrero o mejorado o sea eso es crear hay que seguir creando objetos para poder seguir mejorando o sea se los voy a mostrar rápidamente porque queda poco tiempo ya estamos con el tiempo hasta acá ven acá tengo que tendría que crear este tendría que crear ese 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 para poder seguir bajando fíjense que aquí ya tengo estos pero aún no los puedo utilizar así que necesito primero obviamente mejorar el resto de cosas así que eso chicos ya los veo pronto si fuera para un caballero sería exactamente lo mismo pero para el lado de acá crear la ballesta la ballesta la ballesta todo el rato igual lo voy a ver en un episodio pero lo voy a dejar hasta acá para el día de hoy ya saben suscríbanse a dejarle comentar por el video compartan el canal y nos vemos pronto cuídense